¡Suscríbete! Que eso es bastante difícil Entonces, con que hagan eso es suficiente Ahora, ¿qué es 9.85? ¿Por qué 9.85? ¿En qué consiste 9.85? Escuchemos Olvida todo lo que sabes Olvida todo lo que sabes Es el resultado de lo que ha visto Escuchado Sentido y aprendido Se comporta como le han enseñado Como lo han programado Y cuando tuvo la necesidad De conseguir su propia ropa Se disfrazó con la que traía puesto El modelo de la marca popular del momento Habla con los modismos aceptados Por su círculo social Palabras que limitan su propia expresión La historia que conoce Gracias a los libros didácticos Es desinformación promovida Por los hijos de los hijos de los hijos De los protagonistas La mayor parte de su alimentación Proviene de empaques plásticos Con rostros felices Y un sello con la información nutrimental Contenido energético 1270 calorías Grasas totales 20 gramos Sodio 0 Hierro 0 Vitaminas Menos 4 Proteínas Menos 8 Valor nutrimental Menos de lo que imagina Está convencido De que encontrará la salvación Si se presenta Un día específico De la semana En el lugar Que le han indicado Sin importar Sus valores morales Y la congruencia Entre sus creencias Y sus acciones Busca una pareja Que corresponda A los estereotipos Impuestos por los medios Un hombre O una mujer Que se parezca Al de la tele Su organismo Ya no le pertenece Sus ideas Tampoco Su vida es propiedad De alguna corporación Transnacional Que tiene su sede En Louisville Kentucky Redmond Virginia O Sakachu Japón ¿De quién estamos hablando? De un producto Diseñado para consumir Programado para obedecer Las directrices primarias Socialmente aceptadas O socialmente Impuestas Olvida todo lo que sabes Acerca de Alimentación Moda Lenguaje Educación Historia Amigos Medios Durante años Los medios Han recurrido Fórmulas para asegurar El rating Generando productos Para sus productos Evitando lo más posible Ser cuestionados La radio no es una excepción Todos estamos conscientes De esto Hemos sido bombardeados Con discursos complacientes Estamos contaminados La audiencia responde Con apatía E indiferencia Ante mucho De lo que se transmite Los medios Están agotados Olvida todo lo que sabes Acerca de radio Y escucha libremente Y sin prejuicios 985 Y ya Por cierto Olvida este mensaje ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.